En nuestra conversación reciente nos decía nuestro invitado Julián Canarec desde Chicago que en la convención de Chicago pues la han llamado la convención de los influencers porque le están prestando mucha atención a todo lo que es la comunicación digital, políticamente hablando. Pues el manejo de los influencers en política lo ha entendido a la perfección María Corina Machado. Entre el 6 y el 16 de agosto ya ella en estado de clandestinidad tal como lo reveló ante el Wall Street Journal ha ofrecido al menos seis entrevistas a varios entrevistadores que tienen millones, millones de seguidores. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el verdadero alcance que puede tener? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Caracas está Lenis Toro. Lenis es magistra en negocios digitales, es asesora en marketing y redes sociales y en gestión de marcas y es profesora en la Universidad Monte Ávila. Lenis, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel, y saludos a tu audiencia. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Y en la ciudad de Madrid está Fran Carrillo Guerrero. Fran es consultor de comunicación, liderazgo y asuntos públicos. Asesora y trabaja la estrategia de gobiernos, empresas, personas para liderar. Esperar es su discurso. Fran, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿No tenemos a Fran? No tiene la cámara. No está todavía Fran con nosotros. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya Laurita nos dirá cuándo podemos conversar con Fran, pero vamos con Lenis. Lenis, en primer lugar, como especialista en esto, quisiera tu opinión por ese giro, esa estrategia muy agresiva que ha tenido María Corina Machado en estos días ya desde la clandestinidad. Por favor. Fíjate, en el mundo de los negocios y las comunicaciones, así también como en el marketing político, una de las primeras cosas que debemos definir es tener claro cuáles son los objetivos, cuál es el entorno y cuál es el contexto. Y adicional, ¿con cuántos recursos cuentan? Y sabemos que estratégicamente las audiencias han ido mejorando o han ido cambiando, básicamente porque el objetivo que se perseguía era distinto. Cuando se inició la campaña comunicacional, básicamente lo que se buscaba era esperanza, que las personas comenzaran a animarse y aumentar la credibilidad sobre la postura del político, especialmente en el entorno nacional. Pero cuando sucede lo del resultado electoral, básicamente lo que estás buscando es apoyo internacional. Y el apoyo internacional viene de cara, a lo mejor por una campaña de lobby, bien sea porque tengas los recursos como para visibilizar la iniciativa, tal cual como en algún momento lo hizo Nelson Mandela, mientras estuvo en la cárcel y luego al salir de la cárcel, porque la medida en que tu idea comience a resonar y compita con el resto de los titulares, comienza a ser relevante para los países. ¿Qué fue lo que sucedió? Que bueno, ella ha sido una mujer que con pocos recursos y con un gran lineamiento estratégico ha logrado, uno, captar la atención de sus audiencias dentro de Venezuela para unirlos a una causa común y luego se ha ido al entorno internacional. El entorno internacional implicaba incorporar a otros autores y a otras audiencias y básicamente lo que está haciendo muy estratégicamente es apalancarse a través de la audiencia de terceros para poder visibilizar una realidad venezolana que tiene que competir con una realidad y un entorno geopolítico cambiante y extremadamente complicado a nivel mundial. Y la única forma de colocarlo a la palestra y que no pase a un lado a nivel de los titulares de prensa es que tú comiences a dar a conocer esa causa por la cual estás luchando, buscando, posicionando, peleando y te apalancas en las audiencias de terceros y por eso incorporas a los influencers. Los influencers que por lo general son personas que están dirigidas a segmentos muy específicos pero en este caso ella no busca influencers nacionales sino que más bien busca influencers internacionales para aumentar el alcance, la visibilidad y el poder de su mensaje. Muy bien. Ya tenemos a Fran Carrillo Guerrero en Madrid. Fran, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atender nuestra invitación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus telespectadores, oyentes y también a Lenis. Hemos conversado en la entrevista previa desde Chicago cubriendo la Convención Demócrata. Nos decían, los demócratas han definido que esta es la campaña de los influencers, la campaña de la comunicación digital y estamos tocando puntualmente el caso de María Corina Machado, una líder singular que está haciendo una campaña extraordinaria, pero está clandestina, sus apariciones son como de personaje de Marvel porque tiene que salir de la nada, montarse en un camión y luego desaparecer porque tiene orden de captura, le persigue una dictadura y ha apelado al manejo de los influencers. ¿Cómo ves esa estrategia? Sí, por favor, tu opinión, Fran. La comunicación política evidentemente ha cambiado desde hace una década, o yo diría casi tres lustros hacia ahora, las campañas ya no son como antes, han surgido nuevas plataformas, nuevo nicho de mercado, nueva forma de acercarse al elector, nueva forma de comunicar un liderazgo y que eso es lo que fundamentalmente ha sobresalido María Corina Machado, un liderazgo diferente, hasta el momento todos los que han intentado liderar la oposición en Venezuela, desde Capriles hasta Juan Guaidó, Leopoldo López, etc., no han tenido el resultado ni han cosechado el resultado de apoyo y de acercamiento que ha tenido María Corina Machado y se ha apoyado en una figura externa por la imposibilidad ya no solo de presentarse, porque yo he estado estas semanas analizando mucho, aquí en España y fuera de ella, algo que parecía que a la gente se le escapaba. Las dictaduras no convocan elecciones para perderlas, es decir, ningún dictador convoca una elección para irse, todo tirano convoca elecciones para seguir en el poder, de una forma fraudulenta o no, y eso ha vuelto a ocurrir. Lo que ha habido de excepción es que esta vez, aunque Edmundo haya sido el candidato, el liderazgo de María Corina ha sido tan elevado y los resultados han sido tan claros que la propia comunidad internacional, incluyendo los que siempre habían apoyado al dictador, se han tenido que rendir ante una evidencia tremenda. Entonces, ¿son los influencers los nuevos elementos decisores y decisivos en una campaña electoral? Yo no me atrevería tanto, analizaría según el contexto y también las circunstancias de cada país. En este caso no estamos hablando de un caso, digamos, normal, porque no estamos hablando de una democracia, ni estamos hablando de dos candidatos que compiten de igual a igual, sino que hablamos de una dictadura que ha secuestrado los votos y de una candidata demócrata que ha ganado. A partir de aquí, ¿puede esto influir, por ejemplo, en noviembre en las próximas elecciones norteamericanas? Pueden influir, pero en su momento yo recuerdo que la capacidad de los influencers en la campaña de Obama se sobreestimó de lo que luego fue realmente su verdadero impacto. Hablaba Frank Carrillo Guerrero desde Madrid. Lenis, hay algo que quisiera preguntarte. Pude ver la larga entrevista que tuvo María Corina con Leslie Pons. Y con Lele Pons. Perdón, tuve el lapsus aquí contigo. Y yo conozco a María Corina desde que entró en la escena política en los tiempos de su monte. Y la he entrevistado a lo largo de los años muchísimas veces. Y la última vez que la entrevisté, pues una entrevista muy interesante. Pero es evidente que la actitud que ella tiene cuando yo la entrevisto, digamos, un periodista profesional a quien ella conoce, es muy distinta a la actitud que tuvo con Lele Pons. Es decir, ella se adapta al entrevistador y al público que le represente ese entrevistador. Me gustaría tu opinión en ese sentido. Sí, porque, bueno, básicamente ella, este, uno, hay que comprender que no es la audiencia, la de María Corina, la que ella está captando. Ella está captando, es la audiencia de Lele Pons con sus características. Y sabemos que Lele Pons y muchos de los influencers buscaron o generaron este nivel de audiencia por desarrollarse en una actividad súper específica. Lele Pons en sus principios fue muy creativa, hacía muchísimos chistes y básicamente logró conseguir esas audiencias como un tono comunicacional bastante relajado. Y eso supuso captar a una audiencia que lo que busca en los canales digitales básicamente es entretenerte. Entonces, por eso es que la adaptación del tono comunicacional que debe tener no solamente un político, una marca comercial, y entender cómo eso está sumando a los objetivos que estás buscando, implica bajarle el tono, porque a lo mejor no era un tono de solemnidad, era mostrar o el interés o la intención, era mostrar una marca mucho más humana, una marca muchísimo más cercana, una marca que carecía de perfección. Ella básicamente te mostró cómo era, sujeta a muchísimas cosas, muchísimo más relajada, y eso forma parte de la estrategia. Aquí es súper importante entender que en estrategia, así como funciona en la política y funciona en los negocios, básicamente tienes que buscar saber cuál es el objetivo, y ese proceso de adaptar tu producto a la audiencia de terceros es lo que hace match. Ya. Hay algo interesantísimo, porque hablamos de influencers, pero quiero llamar tu atención Fran, sobre algún detalle, la señora Cayetana Álvarez de Toledo no es una influencer, en lo que entendemos por influencer, pero tampoco ella es una periodista, y que ella haga una entrevista puntual, y sin embargo hizo una entrevista que se transcribió luego a la prensa, pero que originalmente fue una entrevista por Zoom, por Skype, no sé, una de estas redes. Me gustaría tu opinión sobre esto. Bueno, mi opinión es que no hace falta ser influencer para tener influencia. Muy bueno, muy bien. Y eso lo hemos visto a lo largo de la historia numerosas veces en liderazgos políticos, donde no existía la figura de influencer, que es una cosa moderna y muy actual, y tenía una gran influencia. Lo he dicho muy bien, Lenis, ahora, el contexto, yo digo siempre que el contexto de da los conceptos, es decir, es el contexto el que te hace no cambiar de discurso, pero sí modificar los mensajes en función de la audiencia a la que te dirigen. Tú tienes que tener un discurso cohesionado, pero tú puedes variar los mensajes en función del receptor. Y eso pasa en Europa, pasa en América, pasa en Venezuela, en Estados Unidos, y eso es lo que hace muchas veces que la importancia del discurso pueda ser más o menos fuerte o determinante en función también de la capacidad de quien influye. Porque una cosa es fluir con el discurso, otra cosa es confluir, porque hay unos intereses determinados y otra, muy diferente, es influir para conseguir unos objetivos precisos. Hay personas, en el caso de Cayetana, yo la conozco bien, hemos tenido, incluso hemos compartido a Cámara Parlamentaria aquí en España, es una persona de una gran influencia política y de una gran influencia retórica, y sobre todo se ha destacado por ser muy activa en el tema venezolano, no solo en el tema hispanoamericano en general, pero en Venezuela en particular, y por tanto su voz se escucha y sus tribunas se leen. A partir de aquí, que eso tenga luego un resultado, un impacto, pues depende, porque aquí en España es una figura que no es gris, es decir, o se le ama y se le quiere, o todo lo contrario, como suelen pasar. Y tampoco es una figura que esté en la ejecutiva de primer orden del Partido Popular, es decir, tampoco es alguien que está encabezando una candidatura, pero tiene una capacidad de llegar por su facilidad retórica, su inteligencia política, su análisis discursivo, su valentía a la hora de enfrentarse a esos problemas, pero repito, y concluye de la misma forma que empecé, se puede tener influencia sin ser influencer, y eso en políticas es también más importante si cabe. Claro, hemos llegado, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente, una sola última pregunta ya para cerrar, me preguntan acá, ¿quién es Lele Pons? Lele Pons, te digo, es una influencer, tiene 53 millones de seguidores en Instagram. Aparte de eso, Lele Pons empezó haciendo como juegos de comedia, ella compartiendo con su pareja, y ha sido una comediante muy ligera y muy cercana en su audiencia, a su audiencia. Última pregunta, ya muy breve, Lili, a ver, Lenis, dime, no sé cómo se podrá medir en este momento, pero tu sensación, tu impresión de esta estrategia comunicacional del 20, después, ya en estos días de agosto, porque esto es desde la clandestinidad, el éxito que haya podido tener María Corina con esta estrategia, por favor. Bueno, yo creo que a nivel de comunicaciones, igual que en la política, igual que en los negocios, Sun Sun forma parte de la ecuación, yo creo que ha sido un gran estratega, y creo que el lineamiento estratégico de María Corina está claro desde el principio, básicamente, ella no está jugando, esto es un tablero de ajedrez, y particularmente, yo como asesora de comunicaciones externas, comienzo a ver que es muy claro el lineamiento, ella tiene construido un árbol de decisiones, tiene construido un mapa de acción, y en función de eso, y me imagino que está asesorado por un equipo extraordinario que le está diciendo, ella está buscando con esto apalancarse a nivel internacional, fíjate que en caso de Venezuela, una persona te acaba de preguntar quién es Lele Pons, pero a nivel de los Estados Unidos, la gente ya lo sabe, entonces ella no le está hablando a la audiencia venezolana, ella está hablándole a la audiencia internacional para sensibilizarla con relación a la causa de Venezuela. Muy bien, quiero agradecerles de verdad, encarecidamente, que hayan participado con nosotros en esta conversación, allá en Madrid, muchísimas gracias, Fran, por todo tu esfuerzo y por habernos acompañado. Un auténtico placer y a vuestra disposición siempre, un abrazo a todos muy fuerte. Gracias, Fran Carrillo Guerrero, consultor de comunicación, y en Caracas, Lenis Toro, magíster en negocios digitales y profesora en la Universidad de Monte Ávila, inmensa, muchas gracias, inmensas, Lenis, por tu participación hoy. Gracias, muy amable. Bien, el reloj indica 10 y 25 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a conversar con alguien que ha definido a Nicolás Maduro como la mascota de Chávez. ya regresamos. Ya regresamos.